¿Qué tal amigos de Pelotazo México? Las Águilas de la América vencieron un tanto a cero a la Aston Villa de la Premier League inglesa. Veamos un poco acerca de este encuentro y de lo que se mencionó en Inglaterra acerca de esta contundente victoria del cuadro mexicano. Antes del partido hubo mucha fraternidad entre las dos hinchadas. Si bien el Sol de Irfir no se llenó, hubo un gran ambiente. Ya en el encuentro, América sorprendió a su rival con un esquema táctico bastante ofensivo, poniendo muchos hombres en campo contrario. Y presionando alto ante la salida de la Aston Villa. El equipo mexicano tuvo incluso la posibilidad de anotar un primer gol en los pies del chileno Valdés. Pero el árbitro anuló el tanto debido a una mano previa. Al final, el América consiguió el triunfo con un gol de Ilian Hernández, tras un pase filtrado de Alan Cervantes. Consiguiendo a las Águilas este triunfo histórico, tomando en cuenta la relevancia de su rival. Un equipo que juega en la Premier League de Inglaterra y que este año está clasificado a la Champions League, debido a que el año anterior fue la revelación del torneo inglés. Para los ingleses, las Águilas es el equipo más exitoso del fútbol mexicano, habiendo ganado un récord de 15 títulos de liga, 6 títulos de Copa México y 7 con Cachampions. Además, recordaron su más reciente triunfo en la Liga MX contra Cruz Azul cuando vencieron dos tantos a uno. Fundado en 1916, también acotaron que es uno de los siete equipos que nunca descendió en la máxima categoría del fútbol mexicano. También alabaron su palmares internacional, señalando que han ganado 10 trofeos de clubes reconocidos por la FIFA, la mayor cantidad para un club de la CONCACAF. Quien también reaccionó fue el técnico de los ingleses Unai Emery, al señalar que a pesar que los campeones de la Liga MX se llevaron la victoria un tanto contra cero, dijo que aprendió mucho de esta prueba en Chicago. Según él, este partido de pretemporada fue para intentar encontrar su lugar y mostrarse ante la América con mucha afición mexicana en el estadio, algo que fue bueno para el ambiente y para sus jugadores para que puedan afrontarlo.